Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos, feliz inicio de semana ya, hoy después de este lunes festivo, tenemos técnicas muy bonitas, técnicas fáciles para que ustedes en casa se animen y puedan realizar este proyecto con nosotros. Vamos a la bienvenida a Juliana Hernández, que nos acompaña hoy en la tienda del arte de la ciudad de Pereira. Juliana, muy buenos días, bienvenida al programa. Muchas gracias, bienvenida, muy contenta de estar aquí como siempre. ¿Qué vamos a aprender a trabajar hoy, Juliana? Hoy quiero que hagamos una técnica súper interesante, como una especie de mosaico, pero vamos a darle uso con la resina gemelos y los vitrales. La imitación de mosaico sobre este proyecto que vamos a ver acá en nuestro set. De una vez les recuerdo nuestra línea, el 335-8994, al igual que redes sociales activas para que ustedes participen con nosotros. Les piden todas las dudas que tengan, también si quieren participar, reportar sintonía, muy muy pendientes de todos ustedes a través de nuestra línea telefónica. Vamos entonces a ver lista de materiales para que ustedes tomen nota de lo que vamos a utilizar, de lo que Juliana necesita para trabajar el proyecto de hoy. Bueno, vamos a necesitar una lija 360, pinceles suaves, espuma tipo pomo, acrílicos al frío blanco, huengue, mostaza, blanco luna, enmascarador líquido. Resina gemelos marca Dalí, pinturas de vitrales, amarilla, verde, naranja y violeta y protector para madera al agua brillante Dalí. Bueno, saludo especial en este momento ya para las personas que empiezan a reportar sintonía también a través de nuestro Instagram. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? ¿Cuál es este primer paso, Juliana? El primer paso es muy sencillo, vamos a tomar la lija y vamos a empezar a darle una pequeña lijadita a mi proyecto. No hay necesidad de quedarnos mucho tiempo ahí, puesto que es demasiado plástico, ¿no? Bueno, este tipo de madera es demasiado agradecida. Bueno, Juliana, vemos que esto es corte láser de los nuevos proyectos que han traído ya la tienda, ¿sí? Sí, señor, estos son unos proyectos súper lindos, súper interesantes que estamos manejando en la tienda del arte. Son unos corte láser muy interesantes que se adaptan mucho a cualquier gusto, a cualquier estilo. Así que podemos aprovecharlos, puesto que los tenemos disponibles en la tienda del arte a través de nuestra página web o a través de nuestro WhatsApp. Bueno, listo, entonces vamos al inicio. Bueno, voy a comenzar muy fácil con mi espuma, un poco de mostaza, un poco de blanco luna y voy a empezar como a darle ciertos toquecitos. La idea es que no me quede algo muy parejo, sino que por el contrario se me vean como unos degrades de colores. Entonces, igual tengamos en cuenta que aquí podemos aplicar cualquier color, no necesitamos pues que sea específicamente estos tonos. Me gusta mucho de pronto manejar este tipo de tonalidades, digamos, más bien suaves y color como madera, puesto que de pronto el estilo de la cruz es un poco más como para personas de todos los gustos, pero hay gente que le gusta más como los tonos tierra que llamamos. Entonces, vamos a comenzar aplicándole de esta manera, que quede partes más intensas, partes más oscuras, pero que no se nos vea como marcado el acabado de un punto a otro. Esa es la idea, que se nos vea como los desvanecidos, que no se da un color tan plano, para que logremos como este acabado. Recomendado entonces esta espumita tipo pomo, es muy buena porque no vamos a tener que untarnos las manos. Exacto, no nos ensuciamos mucho, aparte de eso, que de pronto economiza un poco más de pintura, puesto que abarca menos área de trabajo, entonces va a ser mucho más interesante. Y nos ahorramos de pronto esa cosita, de que de pronto tengamos que meternos por los bordes que ya de por sí vienen con un ahumado muy interesante. Entonces, de esta manera, voy a comenzar aplicándole a todo. Miren que la idea es que quede muy suave, en unos degrades de color a color. No necesitamos, como le digo, tener que usar estos mismos tonos. Te imaginas de pronto hacerlo en unas tonalidades verdes o azules, va a quedar súper lindo, es súper interesante. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a que de pronto ya la imaginación nos vuele ahí en ese caso. Bueno, si ustedes tienen preguntas, si quieren reportar sintonía, o simplemente si ustedes quieren hacernos alguna pregunta acerca de este proyecto, recuerden nuestra línea, al igual que en redes sociales. Saludos también para Patri Patti, que está muy conectada, Patricia González desde Cartago. Ella siempre está muy, muy pendiente de nuestro programa. Toda la programación nos ayuda también a difundir un poco nuestro espacio. Así que, un abrazo muy grande para ella. También está Sandra Betancourt. Buen día desde Medellín. Me encanta el proyecto de hoy. Recuerden que este es un proyecto a corte láser. Ahí van a aparecer en pantalla los teléfonos, donde ustedes pueden pedir mucha más información acerca de todo lo que tiene que ver con corte láser, pintura del por mayor, las clases. Ahí ya van a aparecer entonces los teléfonos. Un saludo para Marjorie también. Muy buenos días, bendiciones. También está con nosotros Alejo Tamayo, sintonizando nuestro programa. Un abrazo para todos que están súper pendientes. Bueno, quiero de pronto aprovechar este espacio para que de pronto podamos hacer la rifa de esa cruz. Vamos a de pronto a trabajarla a través de nuestro WhatsApp. Nos pueden escribir, nos agregan, nos mandan todos sus datos personales y pues vamos a de pronto hacer la rifa más adelante de esa misma cruz ya terminadita para que de pronto puedan aprovechar y ya queden ustedes ya con el trabajo terminado súper interesante. Bueno, si quieren entonces inscribirse para que la puedan ustedes tener en su casa, simplemente se pueden comunicar a través del WhatsApp que aparecía allí en pantalla, aunque ya vamos a estar nuevamente con este número para que se puedan inscribir y estén muy pendientes de la rifa. Saludos para Janet Ríos. También Carmen Soto está con nosotros a través de Espacio Ideal. Marina Botero también en sintonía de nuestro programa. Ahí vemos ya con Juliana. Puede ser de una manera muy sencilla. Juliana, este proyecto no necesitó tener muchísimo, por llamarlo práctica, mucha experiencia para hacer este proyecto. No, no hay necesidad. La verdad es que es súper práctico este proyecto. No necesitamos pues, como digamos, esa experiencia o ese trabajo que uno, digamos, que muchas personas dicen, bueno, es que nunca he pintado, nunca he tomado un pincel. No hay necesidad. Esto es súper lindo, súper práctico y una excelente idea ahorita de pronto para regalar para esta temporada que viene. A veces de pronto nos quedamos sin saber, bueno, qué podemos hacer para regalar, para ofrecer. Que esto de pronto mucha gente lo toma como negocio y es una excelente opción ahorita. Y además también Juliana vemos que sirve mucho para el tema de recordatorios. Exacto, sí. Esta temporada que se llegan muchas ocasiones especiales que se festejan, así que también pueden tener esa opción. Claro. Si van a comprar el crudo y ustedes mismos pintarlo va a tener un valor completamente diferente al que si compráramos algo ya hecho. Claro que sí. Y además que nos sale mucho más económico, puesto que estos materiales son muy económicos, no necesitan, digamos, unos materiales muy especiales, sino que es súper económico cada frasquito de pintura y nos va a rendir mucho, puesto que estamos manejando pinturas de buena calidad. Bueno, quiero saludar también a Lina Marcela Díaz, que está conectada con nosotros desde Armenia. Un abrazo muy grande para ella, que está conectada con Espacio Ideal, al igual también que todas las personas. Luz Daria Aguirre también en Medellín está muy, muy pendiente de lo que pasa acá en Espacio Ideal. Recuerden Instagram o también a través de nuestras líneas o a través de el Facebook, ustedes pueden pedir toda esa información acerca de Espacio Ideal. Aquí ya la... Ahí queda ya con esa primera capa. Aquí ya queda con esa primera capa, ya nos queda listica, ya lo que sigue es que vamos a comenzar a darle una suave lijada y una base acrílica blanca a mi cruz, ¿cierto? ¿Por qué de pronto le doy la base acrílica blanca si la vemos ahí a Wenger? Porque esos huequitos donde van a ir, donde está como ese espacio de color, necesitamos que sea muy blanco para que nos pegue bien los vitrales y nos quede súper interesante, así que es más fácil después, más adelante, pintarlo de Wenger. Comienzo a darle un poco la lijadita, muy suavemente, y vamos a darle la base blanca. Podemos usar base blanca tipo gesso, podemos usar acrílicos al frío, que sea de muy buena calidad y de muy buen cubrimiento, no necesitamos pues, digamos, que tengamos unas especificaciones pues de pinturas, lo más importante es que sean de muy buena calidad. Y también, Juliana, trabajarles de una forma adecuada, teniendo en cuidado, teniendo en cuenta esas recomendaciones, de pronto en este caso de no dejar los grumos, de utilizar aquí en este caso pues un buen pincel. Claro que sí, lo más importante es usar un buen pincel, ayudarnos mucho de pinceles de buena calidad, pinturas acrílicas de buena calidad, eso es muy importante, puesto que a veces de pronto decimos, no, es que tengo la temperita, que mi hijo dejó del colegio, pero pues no siempre es la mejor opción. No va a haberse mismo acabado. Nos vamos a demorar más, se va a llevar más tiempo, se va a llevar más esfuerzo físico, y a la hora de la verdad no quedan iguales que cuando se trabajan pinturas acrílicas de buena calidad, así que lo mejor es ir a la fija. Claro, y si vamos a comercializar con mayor razón. Con mayor razón, sí, claro, porque a veces lo barato sale caro y a veces de pronto... Perdemos tiempo. Tiempo que es muchísimo, yo diría que el tiempo aquí es muchísimo más valioso que cualquier tipo de pintura o cualquier tipo de producto, entonces pues yo prefiero la verdad ahorrarme tiempo y gastar un poquito más de dinero e ir a la fija en cuanto a calidad y en cuanto a cubrimiento y demás. Aquí ya le estoy poniendo el blanco, ¿sí? Sí, recordemos que lo debo dejar secar para darle otra capa, así que ya vamos a comenzar. Aquí ya nos va quedando parejo, voy a aprovechar el secador para ponerlo a secar un poco y así darle otra capa para que nos quede un poco más intenso el blanco. Bueno, vamos a saludar a Ruth Ruge, está con nosotros, hermoso proyecto, felicitaciones por el programa, un saludo a la tallerista y a su bebé desde Bogotá. También están conectados con nosotros, Arsulmut69, qué bello proyecto, Diana Castellar, muy buen proyecto, muy buen programa, siempre pendiente desde Bogotá, felicitaciones a Juliana, genial. Maestra también está Ari Lore 34, un saludo desde Cali, bendiciones para esa mamita y su bebé hermosa, esa cruz yo la quiero. Luz Miriam Aguiar Parra también, saludos desde Medellín, lindo proyecto, excelente proyecto, nos dice Marori, también presente Janet Ríos. Bueno, Daniel Azucar también, un saludo muy especial para ella, nos dice saludos, que Dios bendiga su semana, mucho éxito desde México, Ciudad de México. Un saludo muy grande para ella, que está conectada allí pendiente también, despacio de darle a la programación de nuestro canal regional Telecafé. Bueno, aquí aprovecho con la rapidez que tenemos de darle una lijadita y otra capita, aquí ya toca cortico el tiempo, pero obviamente mientras más tiempo lo dejemos secar, pues muchísimo mejor. Vamos a comenzar a darle la otra capita de blanco, muy importante, para que ya nos quede listico el trabajo y podamos pegar la cruz. Tengamos en cuenta que ya el paso a seguir es darle una lijada, si ya está seca mi superficie, a la cruz que tenemos en láser, la que vamos a sobreponer, para que ya nos quede listico. Que haya dos capas a cada uno. Sí, de a dos capas a cada uno, para que ya nos quede súper listo el trabajo, sino que obviamente aquí ya tenemos, digamos, un espacio bastante corto. Es decir, que con tiempo en casa puedan practicar, puedan también hacer todos estos proyectos a través de nuestras redes sociales o también a través de YouTube, recuerden que ustedes puedan ver nuevamente el programa. Y de esta forma muchas veces, Juliana, se nos hace más fácil realizar los proyectos. Claro que sí, a veces de pronto nos despistamos en algún paso importante o algo y nos quedamos con las dudas. Entonces, ahí ya lo mejor es que de pronto aprovechemos hoy en día con la facilidad del Internet, de la tecnología, y podamos de pronto volver a revisar, repasar esos pasos importantes que a veces se nos pueden llegar a quedar ahí como en la duda y de pronto no tengamos mucho tiempo de pronto de despejar esas dudas. Bueno, Gloria Iretta Mayo también nos escribe, ella nos dice no vi el comienzo. Bueno, ya vamos a tratar de tener un repaso de lo que se ha elaborado esta mañana. En sintonía de Maniciales, Marinela Ruiz, Elisa Suárez, también desde Soco, está pendiente de espacio ideal. Ustedes también pueden reportar sintonía, pueden estar conectadas con nosotros y estar aquí muy, muy pendientes. Pues bueno, saludo para Silvia Toro, buen día, fiel televidente de Bogotá, Juliana trabaja muy bonito, bendiciones. Bueno, también quiero decirle a Silvia Toro que se puede comunicar con nosotros a través de nuestro celular, el 325-87-5813, a Silvia Toro, para que podamos comunicarnos con ella. Bueno, voy a usar un poco de mi pegamento para madera, para aplicarle al pegamento a la superficie, no necesito mucha cantidad, la verdad es que simplemente una cantidad muy suave, precisa, ¿sí? Que cubra de pronto ciertos espaciecitos, no necesito como digamos cubrir mucho del pegamento, porque ya lo que voy a hacer es pegar la cruz, ¿sí? tengamos en cuenta que cuando estamos en la casa trabajando podamos darle una lijadita y otra capita, sino que pues acá digamos que ya viene de pronto una parte importante y necesitamos como darle más, más prioridad y todo. Bueno, Doquiroga04, buen día, me encanta el programa por la variedad de técnicas, gracias, un saludo desde Bogotá, también está Ángela Decorarte, hermoso proyecto, felicitaciones a San Julián, me encanta como enseña desde Medellín, ArtBots, también, buenos días, gracias por el programa tan lindo, quiero preguntar, todos los gemelos son igual, porque dicen que se pueden amarillos con el tiempo, eso va en la marca, Gloria Ramírez Aristizal, buenos días, muy lindo el proyecto de hoy, saludos a la tallerista, y muchas gracias, Sandra, Solano, también, muy buen día, muy bonito el proyecto, bendiciones, un abrazo para ella, que se encuentra también, conectada con nosotros, desde la dorada cálida. Bueno, Julián, el tema de las resinas, regularmente, tienden todas a ponerse, de pronto, con el color amarillo, debido a los componentes. Sí, eso es casi que inevitable, no podemos, digamos, encontrar, digamos, una resina que no se ponga amarilla, es normal, el componente, siempre se va a tender a oxidar, con el tiempo, o sea, eso es... ¿Lo vemos normal? Sí, ¿Cómo puede que nos dure mucho más tiempo, para colocarse amarillo, pero tiende a lo último, siempre como... Sí, eso es casi que inevitable, ahí en este caso, ya es, digamos, un proceso normal, que se van a tener, en cualquier tipo de, digamos, de resina, independiente de la marca. Bueno, yo aquí les voy a mostrar, también este tipo, como agendas, como cuadernitos, que pueden encontrar, en tema del corte láser, puestas a agendas, porque podemos nosotros, personalizar, y como siempre, les reitero, como el tema de los recordatorios, está muy de moda, personalizar todo el tema, de las fiestas, aquí en el corte láser, miren qué bonito, está este proyecto, muy, muy, muy resistente, miren que se puede doblar, debido, pues a este tipo de, de acabado, que tiene sobre el lomo, así que todos esos productos, ustedes los encuentran, en la tienda de la arte, miren qué bonito, un proyecto muy novedoso, que ustedes pueden, hacer, para que, hagan sus recordatorios, muchos estilos, que pueden encontrar, así que los invito, para que, se pongan a hacer estos proyectos, haciendo estos proyectos, podemos comercializar, podemos tener, también, otras entradas, en nuestra casa, bueno, vamos entonces, Juliana, ya, en la parte de la resina, que es como una de las partes, más importantes, cuidaos que debemos de tener, para trabajar, el siguiente proceso, bueno, básicamente, digamos que, a veces, uno, por primi parada, llamémoslo así, de pronto, queda uno en la duda, de bueno, cómo hacemos, para conservar, este color que tiene, no quiero que la resina, me manche, la pintura, no quiero que me manche nada, vamos a usar, un producto muy interesante, que tenemos, como digamos, en el olvido, en la cuestión de manualidades, que se llama, el enmascarador líquido, o látex líquido, ese enmascarador, pues es simplemente, un producto, que es como una especie, de gomita, vamos entonces, a comenzar, a aplicarle ese líquido, que es a base de agua, a todo el espacio, donde no voy a, no quiero que la resina, me toque, no quiero que de pronto, me llegue a, a digamos, a interferir ahí, eso es como, ya conocido también, como en otras partes, como el látex, el látex líquido, el enmascarador, eso es como si tuviéramos, la cinta de enmascarar, en mi pincel, yo lo acomodo, a donde yo quiera llegar, recordemos que esto, es un poquito fuerte de aroma, así que vamos a manejarlo, en un lugar ventilado, asegurándonos, de que de pronto, no tengamos niños, o mascotas cerca, vamos a comenzar a aplicarlo, lo dejo secar, muy muy bien, no tener de pronto, ese miedo, de pronto de embarrarla, porque pues igual, este tiene una ventaja, muy enorme, es que si de pronto, llegue a un punto, donde yo no quería llegar, si se me regó, donde no quería, pues lo dejo secar, un poco y lo levanto, eso es lo bueno también, bueno, Blanca Carvajal, nos saluda desde Armenia, también Nelsi Naranjo, conectada con nosotros, y está muy pendiente, desde Bucaramanga, que bueno, que ustedes están allí, muy muy conectados, con Espacio Ideal, que siempre están haciendo, sus preguntas, recuerden nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, también, muy pendientes, de todos ustedes, a veces nos demoramos un poquito, pero realmente, queremos siempre, como responderles personalmente, cada uno de los mensajes, que ustedes, nos dejan, a través de ellos, bueno, Claudia Elena Montoya, desde Andes, Antioquia, está también pendiente, Gloria Rocío Neita, Patricia González, también está muy conectada, Luz Miriana Aguiar Parra, desde Medellín, y todos ustedes, a través de Facebook, e Instagram, nos reportan, también lo otro, Juliana, es que a través de redes sociales, se pueden conocer, mucho más acerca, de las clases, y las redes sociales, en Instagram, nos encuentran también, nos encuentran, como la tienda del arte Pereira, en Facebook, nos encuentran, como la tienda del arte Pereira, también nos pueden seguir, a través de Twitter, también tenemos un WhatsApp, donde les podemos, digamos, enviar información importante, si, vamos a manejar, el WhatsApp, que es 318-721-9847, listo, bueno, hagamos de cuenta, pues que ya le aplicamos, este producto a todo, vamos a comenzar, la parte como más importante, en la que quiero como destacar, que es la resina, tengamos en cuenta, que toda la superficie, debe estar seca, limpia, libre de grasa, de polvo, voy a comenzar, en un vaso limpio y seco, preferiblemente transparente, un poquito de mi resina, primero siempre comienzo, con el componente A, y luego la misma cantidad, del componente B, manejo siempre cantidades iguales, ahí ya está, voy a cerrarlas muy bien, tengamos en cuenta, que no se nos pueden trocar, las tapas, porque una mínima cantidad, de un componente, en el frasco del otro, me puede interferir, y contaminar, y dañar el trabajo, bueno, Miriam Enrique, está bien conectada, desde Bogotá, con nuestro programa, aquí vemos el proceso, cómo se debe revolver la resina, vamos a revolverla, muy suavemente, evitando, digamos, generarle burbujitas, vamos a hacer, que de pronto, nos quede muy suavecito, con mucha calma, nada de ponernos, de pronto, a contar vuelticas, porque eso, no siempre va a funcionar, y debemos esperar, hasta que esté, totalmente transparente, manejar una suavidad, manejar, como digamos, a la hora de revolver, muy parejo, evitar, digamos, espacios muertos, porque eso, interfiere, después más adelante, a la hora del secado, de la resina, porque a veces, de pronto, nos quedamos mirando, solamente la mitad, y cuando en las paredes, del frasco, pueden llegar a quedar, componentes mal revueltos, y la idea, como siempre es, hacerlo con calma, porque este tema, de la resina, sabemos que lo que toque, la resina que se caiga, pues se nos puede presentar, inconvenientes, y muchas veces, nos puede dañar, hasta la ropa, claro que sí, tener en cuenta, de que vamos a poner, mucho cuidado, al momento en que estemos, revolviendo, o al momento en que, estemos aplicándolo, sobre cualquier superficie, exacto, ya aquí, ya mi resina, ya está transparente, puesto que trabajé, muy poquita cantidad, vamos a comenzar, con la resina, a digamos, a ponérsela, en mi espaciecito, vacío, sí, que es lo ideal, que de pronto, nos quede, bien bien llenito, más no, pues sobresaturado, puesto que ahorita, que pongamos los vitrales, nos puede digamos, llegar a llenar, un poco más, y se nos puede rebosar, y no nos va a quedar, bonito el trabajo, entonces, una capa, ahí, una capita, bajita, bajita, no vamos a llenar mucho, porque, como vamos a colocar, otro producto encima, igual líquido, se puede salir, se puede salir, voy a aprovechar, un palito pequeño, para, con ese palito, llegar a los rincones, del trabajo, donde yo quiero, que a veces, de pronto, con un palo grande, me puede llegar a, a lastimar, o a molestar, a la hora de trabajo, o a de pronto, a que se me salga la resina, y que no es lo ideal, entonces, por ejemplo, en estos dos espaciecitos, quiero trabajar, con un poco de amarillo, si, siempre trabajar, de claro, a oscuro, entonces, voy a comenzar, aplicando un poco, de amarillo, no nos preocupemos, por esas burbujitas, que nos quedan ahí, con las pinturas vitrales, se van a ir desapareciendo, poco a poco, entonces, es muy sencillo, porque simplemente, voy poniendo el amarillo, a mí me gusta, de muy clarito, y ya irle, oscureciendo un poco, y luego, un poco de verde, aquí le voy poniendo, un toque de verdecito, y con el mismo palito, lo puedo ir mezclando, entre sí, para que, me genere, como un degradé, bien interesante, que no se me vea, digamos, el cambio, tan drástico, de un color a otro, aunque igual, también lo podemos hacer, eso ya depende, de mi gusto, sí, ya dependiendo, de lo que queramos, sí, eso ya depende, de lo que queramos, ya simplemente, dejo caer la resina, dejo caer un poco, de mi color, y que, la imaginación, ya aquí en este caso, y el buen gusto, ya nos ayude, miren, que si no tuviera el mascarador, aquí se me hubiera manchado, claro, y el vitral, va a ser muy complicado, sacarlo de la madera, es imposible, es muy difícil, créeme, que, digamos, como te digo, la primera vez, la primera vez, no fue divertido, así que, pero eso es lo bueno, que practicamos, y ahí vamos acomodándonos, a ver cómo podemos nosotros, mejorar el área, de trabajo, bueno, saludos también, para Marta Caballero, está muy conectada, con nosotros desde Bucaramanga, también Liliana Ramírez, desde Pereira, en Villa Verde, saludo especial, para Liliana, que también Andrea Rubio, reportando la sintonía, desde Bogotá, ella está también, muy muy pendiente, Zulma Zúñiga, un abrazo para Zulma, en Cali, que también está conectada, Gloria Patricia, Sos también, muy buenos días, felicito por el proyecto, bueno Juliana, nuevamente vamos a dar, esa línea telefónica, ese número de WhatsApp, para las personas, que se quieran participar, que quieran participar, por la rifa, de esta cruz, se puedan comunicar, a qué número, claro, el número es, 318-721-9847, nos pueden escribir, nos agregan, como la tienda del arte, nos escriben, y nos dicen, ahora quiero participar, en la rifa, no importa de la ciudad que sea, y pues, automáticamente, quedan inscritos, y más adelante, haremos la rifa, súper interesante, es una excelente opción, porque próximamente, también a través de otro programa, estaremos, también dando el nombre, de la persona ganadora, de la que se lleva entonces, la cruz, y pueda tenerla, por la rapidez que necesitamos, y todo, pues obviamente, no nos va a quedar del todo lista, pero tengamos en cuenta, que ya luego, voy a lijar bien estos bordes, dejemos secar mucho la resina, ojalá, vamos a colocar un poquito de negro, sobre esa parte, Julián, antes de despedirnos, para que vean el contraste, y que es importante hacer esa parte, puede ser un wengue, como hablábamos ahorita, o un tono oscuro, como el negro, cualquiera de los colores, igual como les digo, te imaginas de pronto, hacer esto, en unas tonalidades verdes, y de pronto manejar, un turquesa oscuro, por esta zona, va a quedar súper lindo, va a quedar súper bien, y lo bueno es esto, que podemos nosotros, pintarlo al gusto de cada uno, sí, exacto, no tenemos que ceñirnos, a que sean solo tonos tierra, como le digo, digamos que esta cruz, a veces se maneja, en un estilo, para todos los gustos, y de pronto, los tonos tierra, encajan bien, en cualquier espacio, así que, son de pronto, los más vendidos, exacto, sí, por lo general, digamos que nuestra cultura, en esta zona, no es, sino como más, sí, es más tirando a tonos tierra, o cualquier, igual cualquier color, va a quedar súper bien, bueno, chiquita Brown Mesa, también, nos reporta, Sintonía de Bucaramanga, y Alina Mercedes, desde Santa Marta, bueno Juliana, muchísimas gracias, por darnos acompañado el día, hoy sé que este proyecto, le va a gustar mucho, a nuestros televidentes, fáciles de hacer, también con todos estos productos, dale, muchísimas gracias a ustedes, por la invitación, y de nuevo, espero estar por aquí, prontico, bueno, saludos también, para Gloria Herrera, a todos ustedes, muchísimas gracias, por estar muy conectados, con nosotros, los esperamos, mañana Dios mediante, con otro proyecto, muy interesante, fácil, bonito, para que lo pongan en práctica, y puedan hacer de su casa, un verdadero espacio, muchísimas gracias, nos vemos mañana, y para que lo pongan en práctica, Música